Habla el presidente de la nación, Alberto Fernández, está anunciando un nuevo bono para jubilados, lo escuchamos. Significan 5 mil pesos que en agosto serán pagados. Entonces, bueno, Fernanda me lo dijo, dije, es una gran idea de Fernanda. Inmediatamente me puse a pensar dónde podíamos anunciar ello. También me planteó la idea de reconocer un año de aportes a cada mujer, un año por cada hijo, para que así pudiera acceder más rápidamente a la jubilación que merecían. Porque yo siempre voy a estar agradecido a mi mamá el trabajo que se tomó en criarme. Criar un hijo es algo hermoso, no tiene valor, no tiene precio, pero merece reconocimiento. Y vino con esa idea, Fernanda, y con las dos ideas me quedó dando vuelta en la cabeza. Y le dije, bueno, ¿y dónde anunciamos eso? Entonces lo llamé a Martín. Y le dije a Martín, Martín, aquel acto que hicimos en el Club Ituzangó de Lomas, donde yo le dije a la Argentina que los jubilados no iban a pagar más sus medicamentos, porque en campaña yo escuchaba a muchos que me decían, o pago la luz o compro los remedios, o pago el gas o compro los remedios. ¿Podremos hacer allí unos anuncios que tienen que ver con los jubilados? Y acá estamos. Rápidamente Martín puso todo en marcha. Y me parecía muy importante que estuviera Luana. Porque si bien es cierto que yo tenía la convicción, la certeza y el compromiso, hizo falta de Luana para que pudiéramos nosotros hacer lo que hicimos rápidamente en materia de medicamentos con nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Ella tenía que estar acá. Porque ella, que leyó una carta de todos los empleados del PAMI, de algún modo fue alguien central para que esa idea que yo tenía se convierta en los hechos realidad. Y también tenía que estar Axel, no solo porque es el gobernador de la provincia. Porque en esos días estábamos juntos recorriendo la provincia y proponiéndoles a los argentinos y a las argentinas qué país soñábamos. ¿Por qué digo que todos ellos están acá? ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué todos ustedes están acá? Porque nosotros somos el frente de todos, somos el gobierno de todos y de todas, de cada uno de nosotros. Y todos hacemos falta en la gestión de levantar la Argentina. Todos y todas. Aquí nadie sobra. Acá todos necesitamos del otro. Y de la otra. Todos y todas. Unidos. Cuando en aquel día hablé, me acuerdo que era una pasarela igual a esta, más alta, había un círculo, estaba en el círculo yo, cuando dije entre los bancos y los jubilados, yo elijo a los jubilados. Y la verdad es que nunca dudé. Nunca dudé en esa opción. Era una Argentina donde se pagaban tasas superiores al 100%, que hoy no se pagan, que hoy no se pagan. Y en verdad el esfuerzo había que hacerlo con los que peor estaban, y entre los que peor estaban, estaban los jubilados. Y ahí me detengo un segundo. Porque la verdad es que recibimos un país en una situación muy crítica. No voy a hablar tanto del pasado, porque todos saben lo que fue el país que recibimos. Y ustedes lo saben mejor es que nadie. Mejor es que nadie conocen eso que se vivió. Pero sí les digo que hay una cuestión ética en la política que supone determinar qué intereses representa uno, quién quiere representar uno. ¿Qué nos importa a nosotros los que gobernamos? ¿Dónde ponemos las prioridades? De repente, entramos con mucha fuerza, con muchas ganas, aquel 10 de diciembre del 2019, y apareció la pandemia en el mes de marzo. Y de repente advertimos todo lo que faltaba. Todo lo que faltaba en la Argentina. Porque en la Argentina se habían dejado de construir hospitales. Y estuvimos con Axel y con todos los gobernadores rápidamente a construir hospitales. Un día vino Gabriel Catupodis, el ministro de Obras Públicas, y me dijo, mira, tengo un plan que es poner hospitales modulares. Donde haga falta un hospital podemos hacer rápidamente hospitales modulares. ¿Cuántos hicimos, Cato? ¿12? 12 y 23 más. Y fuimos por todo el país haciendo hospitales donde no lo sabían. Donde no lo sabían. Enfrentábamos algo tremendo, que era una pandemia. Yo por ahí escucho decir, no tenían un plan para la pandemia. Alguien tenía un plan para la pandemia en el mundo. Fue algo desconocido, inesperado. Pero nosotros lo que sabíamos era el país que teníamos y lo que le hacía falta. Y allí fuimos. Creamos hospitales. Pusimos camas de terapia intensiva. Pusimos respiradores. Y pasamos la primera ola de la pandemia con la tranquilidad, la misma tranquilidad que tengo hoy. Que a ningún argentino, a ningún argentino que se contagió, le faltó la atención médica que merecía. Muchos, muchos me criticaron. Así como aquel día dije, si la opción es bancos o jubilados, yo elijo jubilados. Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud y elegía la vida. Porque cuando elegía la salud, elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad que no me arrepiento de haber elegido eso. No me arrepiento. Y voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor, con más salud y viva más tiempo y viva bien. Y que nuestros jubilados vivan dignamente. Los jubilados y las jubiladas son personas que han trabajado toda una vida. Las llamamos clase pasiva porque son los que ya no trabajan. Pero no trabajan después de haber aportado toda una vida para ganarse el derecho a tener un pasar digno y feliz en ese tiempo de la vida. Y por eso, para mí es tan importante el cuidado y la protección de nuestros adultos mayores. Y por eso cuando decíamos, por favor, quédense en casa, porque los que se contagian, los jóvenes, por ahí sobrellevan la enfermedad, pero pueden contagiar a nuestros adultos mayores y cuidemos a nuestros abuelos y nuestras abuelas y a nuestros padres y a nuestras madres. Nadie quería hacer otra cosa más que salvar vidas. Nadie quería hacer otra cosa. Era lo único que queríamos. Y pasó el primer año de pandemia sobre fin de año, conseguimos las primeras vacunas y fuimos de los primeros países del mundo en empezar a vacunar en diciembre del año pasado. Conseguimos las vacunas y allí otra vez los problemas. Que las vacunas no eran buenas, que comprábamos vacunas que no servían, que inyectábamos veneno a la gente, pero no escuchamos. Seguimos buscando vacunas en todos los rincones del mundo. Fuimos a Inglaterra, en Suecia con AstraZeneca firmamos un acuerdo, fuimos a Rusia, hicimos un acuerdo con el Fondo Soberano de Rusia, fuimos a China, conseguimos vacunas de China. Y ahora conseguimos vacunas con los Estados Unidos, que seguramente serán muy importantes para vacunar a nuestros chicos, porque son vacunas que sirven para la pediatría. Y fuimos, fuimos consiguiendo vacunas, fuimos consiguiendo vacunas, cada vez más, cada vez en más número. Y fuimos vacunando cada vez más gente y con más velocidad. Acá hay intendentes que saben perfectamente bien de lo que hablo, porque en todas sus ciudades, ahí lo vio a Juanjo, todos fueron vacunando a sus vecinos. Y fueron rápidos, me contaba Axel, que ya está liberado los mayores de 35. En Buenos Aires los mayores de 35 van y se vacunan. Y resulta que no teníamos vacunas, no llegaban las vacunas, envenenamos a la gente, pero hoy el 50% de la Argentina más o menos, por lo menos, recibió una dosis de la vacuna. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Se acuerdan? Cuando conseguimos las vacunas, y era difícil conseguir vacunas porque faltaban en el mundo, esas primeras vacunas fueron para los adultos mayores, porque eran los que estaban en riesgo. Y a toda la sociedad le dijimos, vamos a vacunar primero a los que más riesgo corren. Y los cuidamos. Los cuidamos del mismo modo que cuando al comienzo de la pandemia les dijimos, por favor, quédense en casa, no circulen, porque el riesgo de contagiarse es alto. Los cuidamos cuando los atendimos en los hospitales que montamos. Los cuidamos cuando empezamos a vacunarlos a ustedes. Y yo hoy tengo la tranquilidad de que más del 90% de los adultos mayores de 60 años están vacunados en Argentina. Y los seguimos cuidando. Los seguimos cuidando cuando Fernanda atenta, mira cómo son los ingresos de los jubilados, y no deja que esta inflación perversa que hemos heredado carcoma los ingresos de los jubilados. Y los cuidamos cuando no dejamos que las tarifas suban. Y los cuidamos cuando los jubilados que viven en zonas frías les hacemos una rebaja de las tarifas delgadas del 50%. Porque estamos cuidando ese ingreso, ese salario indirecto del que hablaba Axel. Y los cuidamos, días atrás viene Luana y me dice, Alberto, tengo una idea que he visto en España y que es una buena idea, que es construir lugares comunes que son departamentos de uno y dos ambientes donde pueden vivir jubilados en un espacio común donde están ahí los servicios del PAMI, y la atención que necesitan, y donde muchos adultos mayores que, por la razón que sea, enfrentan esta edad en soledad, tengan la forma de convivir con otros adultos mayores en un espacio común. Y allí lanzamos un plan que le llamamos Casa Activa, que es un plan que va a permitir que muchos de ustedes y muchas de ustedes tengan la posibilidad de tener un departamentito donde convivir con otros jubilados y otras jubiladas, donde compartir su tiempo, donde poder hacer cosas, donde poder integrarse, donde poder distraerse, donde poder divertirse junto a otros y otras jubiladas, y donde van a tener siempre los servicios y la atención que el PAMI les ofrece. Y ya empezamos a trabajar con Jorge Ferraresi en los primeros proyectos, para hacerlo rápidamente, y eso lo hacemos pensando en nuestros adultos mayores, que lo están necesitando. Para mí una sociedad que no piensa en sus adultos mayores es una sociedad que ha perdido la ética. Una sociedad que no reconoce al que alcanza la madurez y no le da la tranquilidad necesaria para que tenga una vida digna y tranquila, no es una sociedad ética. Ahí estamos escuchando al presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciando un bono para jubilados y remarcando, entre otras cosas, la presencia de Axel Kicillof. La vacuna como eje central, por un lado, en la provincia de Buenos Aires, diciendo que se ha liberado para mayores de 35, y después también señalando la prioridad que habían tenido los adultos mayores en la vacunación en un principio, en el plan de vacunación. Bueno, un poco apuntando a dos franjas del electorado completamente opuestas en este anuncio. Sofía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este bono? Nacho, un bono para compensar, obviamente, lo que fue la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. En lo que va del año, su poder de compra, o mejor dicho, las haberes, aumentaron un 21,7% a la inflación. Si le podemos estimar más o menos una proyección de lo que sale este jueves, estaría rondando un 25%. Para compensar, esos cuatro puntos que queda por debajo el haber, bueno, lo que hicieron es este bono de 5.000 pesos para 6 millones de jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos, o sea, hasta 46.128 pesos. El haber mínimo ahora es de 23.064 pesos. Con este bono pasa a 28.064, más o menos podemos decir. Sí, exactamente, 28.064, ¿no? De todos modos, muy alejado de lo que es una canasta para jubilados, ¿no? De lo que sale un costo de vida, de lo que sale vivir para un jubilado, que hoy ronda los 68.500 pesos, dice la Defensoría de la Tercera Edad. Bueno, Gastón Cávaná, ahí hablábamos de Axel Kicillof dentro de la convocatoria, dentro de los presentes, incluso convención especial acerca de la vacunación en la provincia de Buenos Aires por parte del presidente. Sí, te digo que ya otro acto del oficialismo en territorio de Martín Insaurralde, Lomas de Zamora, entendiendo también que empezó la campaña, ¿no? Empezó el presidente a hablar también de la cuestión de las vacunas, como decías vos, Nacho, y habló también de las vacunas pediátricas. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de esperanza en el gobierno que durante el próximo fin de semana tal vez puedan empezar a recibir donaciones de Estados Unidos. Ya se firmó el contrato con Moderna, algo que allanó el camino para recibir las vacunas desde Estados Unidos, y en particular estas para uso pediátrico, mencionaba el presidente Alberto Fernández. Estamos a muy poco también de cruzar la barrera simbólica de los 100.000 muertos, que va a tener un golpe de efecto fuerte para el gobierno. También, de alguna forma, el presidente lo que está haciendo es diciendo, miren que yo estoy cuidando a los más vulnerables, ¿no? A los jubilados, por un lado, como bien mencionabas vos, Nacho, y con esto también a los chicos, ¿no? A los chicos que están pidiendo, muchos chicos con comorbilidades, ser vacunados, obviamente con cierta prioridad, ¿no? El minuto.